Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Mexico Daily Review, yo soy Ana María Salazar y continuamos con nuestra cobertura de las elecciones 2012 en México, no solamente para nuestro portal en inglés, MexicoDailyReview.com, pero también para mi portal, AnaMariaSalazar.com. Nos acompaña María Elena Morena, de Causa en Común. María Elena, bueno, tú y yo hemos tenido la oportunidad de hablar sobre temas de seguridad y de participación ciudadana desde hace años, desde hace años, desde hace nada, mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Porque estas elecciones son históricas por el número de participantes que estuvieron involucrados, que son ciudadanos, ciudadanos en México, personas que normalmente no tendrían una activa participación en las elecciones si lo tuvieron esta vez. Estamos hablando millones. Sí, mira, me parece que ha sido muy interesante esta elección, independientemente del resultado y de si resulte o no quien resulte ganador o quienes resulten ganadores, porque son muchas las elecciones que se ponen el día de hoy. Creo que ha sido muy importante porque los ciudadanos hemos puesto en la mesa, principalmente las organizaciones civiles, las muchas propuestas para los partidos políticos y para los candidatos, se han firmado muchos, se han firmado los candidatos con muchos grupos, han respondido muchas preguntas, que por supuesto después los ciudadanos vamos a salir a hacerles un conteo y a ver qué es lo que en realidad cumplen uno, porque independientemente de quién llegue a los pinos, hay muchas de estas propuestas que son para el legislativo que le corresponden a todos los partidos políticos. Mira, pero yo creo que también la importancia de la participación ciudadana es que le da mucha credibilidad a un proceso que en diferentes momentos ha sido cuestionado y existe un verdadero temor de que se cuestione aún después de que salgan los resultados oficiales de quién es el ganador y quién es el perdedor de esta contienda electoral. Entonces, mientras más ciudadanos participan, de todos los colores, sabores y ideología política, siempre digo, es lo difícil a veces que se acepte que siempre en las democracias alguien va a perder y en la mayoría de las democracias sofisticadas el perdedor sale casi inmediatamente a decir, bueno yo perdí, por ejemplo, Beatriz Paredes ya dio una conferencia de prensa minutos casi después de que se cerraron las casillas en la Ciudad de México, y ella dice claramente, ¿saben qué? Las encuestas no me favorecen y lo reconoce. Así es, sí, todos deberían de hacer eso, ¿no? Esperamos que en la contienda presidencial no suceda lo que salió en la gubernatura de Michoacán, por ejemplo, los tres salen a decir que ganaron, ¿no? Creo que es un acto de honestidad y un acto de madurez, el decir, bueno esta vez no gané esto, pero además en una democracia ni pierdes ni ganas todo, entonces también me parece que eso deben devaluar los partidos políticos, que independientemente de quién gane la presencia, nadie va a ganar ni a perder todo. Mira, y parte del problema de no aceptar que perdieron es que no hay costos políticos, de no aceptarlo, de continuar el proceso y cuestionarlo. Yo sí creo, María Limer, que desafortunadamente el Tribunal Electoral va a acabar decidiendo quién es el ganador. Más allá de lo que digan las encuestas, más allá de los resultados judiciales que surjan esta noche o por parte del conteo rápido o el miércoles, va a haber cuestionamientos, no solamente por parte del primer perdedor, sino el segundo perdedor. ¿Por qué? Porque ha habido varias anomalías importantes en las últimas semanas que se va a prestar para que cuestionen los resultados. Sí, mira, yo creo que muchas cosas se pueden prestar para cuestionar lo que sucedió en algunas casillas o para cuestionar la acción, la actitud de los medios. Sin embargo también hay que decir que estos candidatos y estos partidos políticos son los que pusieron la ley electoral en 2008, en 2007. Entonces, me parece que lo mínimo que esperamos de ellos es el respeto a las reglas, al árbitro, a los resultados y el respeto a los otros candidatos. No, eso es lo mínimo que esperaríamos. Esperemos que esto se dé. Además, bueno, además de que la ley lo dice, explícitamente todos lo manifestaron. Nosotros hicimos en Causa en Común un ejercicio con muchos de los productores y con otras organizaciones donde ellos firmaron el compromiso de cumplir con estos cuatro puntos. Entonces, lo mínimo que esperamos es que lo cumplan. Vamos a saber qué sucede, Marielena. Todavía estamos en un momento en donde el IFE todavía no ha dado resultados. Faltan varias horas para que ya formalmente se ponga sobre la mesa cuáles son las tendencias. Y esa es la gran preocupación que tenemos varios analistas. No de lo que va a pasar ahora, ¿sí? Sino de lo que va a pasar mañana. A partir de medianoche en donde ya se habla de movilizaciones y de cuestionamientos de un proceso electoral que acaba de terminar. Sí, en algunas partes del país todavía siguen votando. Así es. Entonces, gracias por acompañarnos. Tu Twitter es para que te busquen. Arroba M A Elena Moreira. Muchas gracias. De Causa en Común. De Causa en Común. Y el Twitter de Causa en Común es Causa en Común. Gracias, María Elena Moreira. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con nosotros aquí en www.mexicodailyreview.com y en mariasalazar.com Nos vamos. Regresamos después. Gracias. Gracias.